bueno pues así continuamos ya pues después de un interesante tema que tenía las muchachas allí pues yo le encargue de coserles un rico café bueno ya ellos ahí el agua no más pues algo muy fácil porque para porque anoche ha caído una fuerte lluvia pues la arena está bastante mojada me costó un poquito juntar el fuego pero si ya están ya y ahí hay yo los lentes de un braga la olga sí pues agradecerle a los amigos que han estado pendientes de estos vídeos saluditos y bendiciones pues a esta hora de la tarde calle bien un delicioso café es intestanio bueno yo casi no acostumbro de café pero ahora como claro y medio oeste hoy vos me vas a coser el café dije yo bueno para ser lo más rápido y más fácil pues sólo calienta el agua donde se ve que está pegando el sol ahorita porque allá allá está pegando el sol aquí pues ya es más tarde porque estamos en una zona baja y porque los árboles hacen bastante sombra también cubren el sol si así es más opaco pero que más que echarnos una taza de café a esta hora pues dérse un reportaje pues dérse un reportaje en vivo y en directo yo le dije a una muchacha y una amiga que me estaba escribiendo le digo yo a la concha de que de pan maria luisa y que es eso me es un pan le digo yo porque me dijo un café y le dije yo sí más con maria luisa y que es un pan pero ya dice que no este no no así no conocen el pan maria luisa tal vez hay de haber pero como hay para en otros países les ponen otro nombre otro nombre aquí es un pan de que es de huevo pan de huevo es pero es de los sabores verdad que pan de huevo es la clari no se lo come porque a ella no le gusta el pan bien el pan me gusta pero hay uno que me gusta cuando lo meten al café el pan pero entonces el pan ya con huevo no te gusta no es que después sí pero a la clari no le gusta el pan con el que eche olor a huevo igual a mí no me gusta o peor yo porque a mí casi no me gusta meter el pan al café yo sí yo sí sea de pan dulce sea pozoloso o sea de francés yo siempre meto el pan al café es una costumbre que yo tengo si de Valde somos salvadoreños si así dicen que los salvadoreños sí por eso me reconoce no tenés miedo a quemarte Olga no está tan caliente a lo mejor que ya ni calientes hago bien está caliente te vamos a llevar a producción llévale ahí cafecito pues y pues ahí tenemos a clari también sirviendo así es pues aquí el cafecito como si instantáneo eh es un café bien rico también la verdad no hace el mismo efecto que el café de oro o de palo ajá bueno nosotros le llamamos café de oro así trae el nombre en la bolsita pues pero es café de palo también porque es del mismo café solo que lleva ya otros ingredientes no es del que se pone a tostar en aquí es chibolita va no porque ese es diferente ese sí es puro antes antes dice la ¿te gusta el café en una taza de plástico? a mí también yo un café que me lo den ¿puedes ponerle? un café que me lo den en taza de plástico me lo tomo por compromiso ¿no le gusta? no le da el mismo sabor no le da el mismo sabor no le da el mismo sabor y que para mí despega olor el plástico yo le encuentro el olor ya somos dos holgas porque a mí también solo el de plástico me gusta tomar al revés porque yo no no si me lo tomo porque me lo den va pero no este vaya aquí está el pan y coja té con jamón allí déjenme los que sobran humillo así es pues vamos a disfrutar de un rico café no sé si quisieran que fuéramos a caminar aquí para acerca del río hay producciones va a quedar cuidando aquí se va a quedar cuidando no hombre tráiganse los panes mejor o no ahí se van las dejamos ahí ahí déjenme después me las voy a comer pues vamos a caminar un poquito para ver si podemos bajar al río no sé si se puede bajar por aquí un medio caminito pues estamos a la orilla del río pero para poder disfrutar más que te pasó holga ah pues sí estaba un poco caliente no pero está de buen punto porque no está ni tan caliente ni tan helado la orilla no piensa en los pescaditos nada más no los pescaditos no es así sino que son frío la orilla este si pensas en susto fíjate que no es muy recomendable que penses en susto por el motivo de que que un media cosita ajá media cosita te asusta yo pasé un tiempo que así era que que yo mucho como que estaba traumada y no hice pensar en eso más para arriba quizás vamos a pasar pero es por lo mismo que uno anda pensativo en susto y cualquier cosita uno siente que se asusta ajá o tiene miedo 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 bueno yo sí son mis pensamientos de cuánto me da miedo miren que oye ahí un saludo para todos los amigos que les gusta disfrutar del río sí pues algunos amigos de algunos países tal vez no tienen la dicha de poder bajar a un río pues este es algo pequeño pero sí pues es bonito es agua natural es agua natural pues este río es pequeño pero por más no se seca no se seca el río pues pasa sí pues nosotros tenemos esa dicha de poder en el verano tener el poquito de agua porque en el verano se tomaba sí en el verano baja bueno ahorita ya va a empezar el invierno pero aquí es lo que baja siempre bajan unas crecientes ajá en el verano sí baja siempre pues nosotros tenemos la dicha de siempre tener el agüita y pues allá hay en otras partes que los ríos se secan por lo menos ríos de aguachapillo se secan y que parece que son más grandes que esta ajá y cuando es invierno cuando es invierno es más grande que este y también el otro día me fijé que íbamos por el lado del naranmo y me fijé que el río estaba cerca y es un río que es más grande que este en el verano vamos a caminar un poquito más para arriba por allí para poder ver un poquito más de aquí del río pues por aquí vemos más adelante que como que hay un bajadero donde bajan a lavar pues creo que por ahí están unas casas también es donde ¿qué te pasó? yo un pujido aquí es donde baja alguien a lavar pues a lavar ropa ajá y hacen las cositas bastante bonito aquí pues está rodeado de árboles no pega no pega solo la olga solo en susto piensa ahí me asustaron una vez ahí se murió un señor que es dueño de de todo esto y un día de ahí me decía que asustaba yo no creía y yo vi así el asiento había una gran mano en unas ventanitas rompemos había una gran mano de calavera ahí puro hueso se meñaba ¿quién te contó? no lo viste sí y los bichos yo le decía miren bicho allá y los bichos no me creían que no había nadie yo sí lo vi ¿ha sido suertuda vos para eso Olga? ay sí la verdad sí si alante estoy viva sí vamos a ver ¿qué? ay me quiero bañar ¿pueden bañarse? este ¿y qué dicen ustedes? bueno a Clary yo nunca le llegué al río va pero hay gente que dice que las muchachas pues los muchachos la bajan a vigiar al río ¿será verdad? así como aquí está fácil porque no hay gente ajá bastante solo a Olga le ha llegado algún novio algunas veces al río bueno que ahí está cerquita de tu casa sí pero la verdad no no llegaron al río pero saber por qué antes quizás era que dicen que al río las bajaban a vigiar hoy sí bajan algunos pero que estaban de lejos todos atorados bol llegaron de lejos de igual manera que el río esté lejos porque si está cerquita obviamente puede llegar la mamá en cualquier rato sí así es y Dios me acuerde si llega la mamá no le alcanzan alguna vez has tenido un problema de eso que tu mamá te encuentre con tu novio no mi mamá mi mamá exactamente no mis hermanos sí porque en el pocito ahí me iba a ver con un muchacho que ya no está aquí y la verdad mis hermanos no les caía nada bien y yo tenía miedo de que nos fueran a encontrar y le dijeran a la mamá y pues las varias veces le dijeron a la mamá y me pegaron pero tu mamá no ni una vez te encontró pues sí que te hallara digamos con las manos en la masa como que platicando con él sí pero abrazado pues así no ahí es algo para Pablo bueno pues allí este algunas muchachas han tenido la suerte que tal vez sí las mamás los han y me imagino que ha de dar pena que esté con tanto como al muchacho y como a la muchacha le da pena que llegue la mamá y pues se ponga a regañarla de frente del muchacho la verdad sí una vez hasta me pegó mi mamá en frente de él me pegó y él solo se quedó se asustó y ya el siguiente vez porque ya no podía ya no me dejaron salir casi de la casa y no era con mi hermano hasta después me preguntó él que si que por qué me había pegado y le dije yo va porque él me había venido se había ido detrás con unos muchachos fue el día de las carreras que me caí en el río me fue cambiar él se fue detrás y estuvimos en la casa de mi abuela cuando yo de regreso el mamá y me dijo con razón de que vayas ir me dijo y me pegó la verdad y yo me me pudo porque estaba él y otros muchachos si la verdad igual como te digo yo el muchacho da gente la pena porque digamos en el caso de uno uno no puede hacer nada porque hasta uno si bastante en el caso mío no me sucedió no ni una vez gracias a dios nunca ni una vez hemos tenido ese problema solo que si me hablaba de escondida por teléfono pero yo pero pocas veces y yo le dije a mi mamá y me dijo que que le dijera a él que si quería de verdad ser mi novio que fuera a platicar a la casa entonces yo le dije y en realidad se animó sí porque como dice ella pues si de verdad uno quiere va tiene que sí aunque la verdad para el hombre se siente algo nervioso de ir a la casa es que eso es normal porque igual de una de la muchacha que va a venir y yo va a barrer va a echarte loción para ir al espejo más cuando le dicen a uno una tarde llego o a tales horas si, desde el corazón a uno a una mi mami siempre porque ella me inventé que siempre cuando iba a llegar a uno y yo siempre me podía hacer barreras hacer algo y no pero más con ese muchacho cualquiera le echabas a venir por eso andas haciendo así no le decía yo cabalra a ti está llegando no ya te tenía tanteadita ya pero ella molestándome me decía y eso así es como el hombre el hombre cuando ya le empieza a gustar a una mujer ya empieza a arreglar a peinar a comprar gelatina para el pelo cualquier cosa si a ponerse los pantalones más largos porque uno cuando está más bicho pantalón es natural de igual manera la mujer se arregla más se hace sus chombitos de igual por lo menos yo cuando estaba con mi mamá mi mamá no me dejaba conmigo para porque bueno ella siempre ha sido cristiana siempre fue cristiana siempre ha sido cristiana fue cristiana pues ella no acostumbró esas cosas que andaste pintando y así porque la verdad yo he conocido a su hermana y casi no yo no nos enseñó a nosotros de que no los pintáramos pues que bueno en la casa nosotros no decíamos malas palabras ni afuera de la casa tantos quiera pues y así fue la educación que nosotros nos enseñaron por lo menos mi papá nos decía que uno cuando encontraba a una persona o llegaba a una casa no solo llegaba a pararte sino que saludaba nos decía pues y nosotros aprendimos de eso porque nosotros siempre cuando incluso cuando llegamos donde mi papá que ya estamos allí y salimos a hacer un manadito y llegamos saludamos de vuelta eso me admiró yo cuando llegué allí donde la familia de Clary porque si salía alguien a la tienda cuando llegaba saludaba como que alguien particular porque es particular aquí ajá y eso bueno yo cuando escuché eso me sorprendió pero luego me fui acostumbrando y como dice ella pues algo que les enseñaron como quien tiene manera de educar unos educan de una manera otros de otra y nosotros pues así nos educaron fue una enseñanza que mi mamá nos dejó bueno hoy sí nosotros lo pintamos por lo menos yo después que me acompañé ya me empecé a pintar porque a mi esposo le gustaba que me pintara la verdad mi mamá con eso la pintura faltaba más pequeña solo me decía vos no tenés edad para que te pintes pero ya después no me fue diciendo nada pero no me pintaba así la barbaridad me quedaba me echaba brillito normal normal así es pues allí agradecimientos y saluditos enormes a todos los que han estado pendientes de estos videos sí, así es sí, agradecerles allí por la atención pues allí saluditos pues y decirles que no se los pierdan porque esto ha estado bueno en otro tiempo que ha estado muy bien y pues allí ajá interesante pues allí saluditos y bendiciones para todos así es muchísimas gracias gracias donde quiera que usted nos ha estado viendo saluditos y bendiciones no importa donde quiera que esté que Dios me los bendiga y nosotros regresamos y nos vemos hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!